La chica del teléfono, humor y realidad, verdades o ficción. La chica del teléfono, humor y realidad, verdades o ficción. La chica del teléfono, humor y realidad, verdades o ficción. No, Silvia, discúlpame que te interrumpa, te quiero decir el motivo. Resulta que, bueno, mirá, falleció Ita. Sí, sí, no, mirá, discúlpame que te interrumpa, pero la verdad que fue una pérdida dentro de todo para agradecer, viste, porque ella se quedó dormida y ya no se despertó. No, discúlpame que te interrumpa, no fue de noche, fue de la tarde. Ella duerme la siestita, viste, bueno, dormía. Sí, sí, Silvia, sí. Y no estaba enferma, estaba mayor, muy viejita, te diría, viste, Silvia. Así que no, bueno, no te lo quería comunicar porque también te quería decir que en función de esto, disculpame que te interrumpa, Silvia, en función de esto que pasó, yo no voy a estar en el mes de febrero, viste, acá con vos, con las chicas. Y no porque tengo que hacer los trámites de Ita, viste, disculpame que te interrumpa, sí, no, ya, sí, sí, ya la despedimos, Silvia, no te avisé porque me pareció que fue algo rápido, viste, entonces, no, sí, no, disculpame que te interrumpa, Silvia, sí, gracias, sí, sí, te agradezco. Pero bueno, ya te digo, no, no voy a estar en febrero. No, ya sé, no, disculpame que te interrumpa, Silvia, yo sé que me hace bien estar con las chicas del teléfono, pero no, viste, estoy así como angustiada, tantos años, imagínate, cumplió 101 años en marzo, ¿me entendés? Sí. Bueno, bueno, yo te agradezco. Yo me contacto con vos, pero volveré en marzo, no sé, después te digo, Silvia. Yo sé que vos me entendés, ¿eh? Bueno, bueno, te mando un beso, Silvita, gracias, querida, chao, disculpame que te interrumpa, ¿eh? Bueno, oyentes, pasó esto, se fue, y bueno, por eso ahora yo quiero, antes de irme, agradecer al operador técnico, Pablo Duarte, que está siempre allí acompañándonos. Y bueno, y ahora un tema de Soledad Pastoruti que justo coincide, porque nosotros le decíamos Ita porque se llamaba Emilia, Emilita, así que este tema de Soledad para la abuelita Emilia. Cuando puedas, Pablo, gracias. Como Radio Hermes, como Radio Hermes, y en Twitter, como Radio Guión Bajo Hermes. Miranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Desde Buenos Aires describo estas líneas, quisiera que sepa que pienso en usted. Con esa paciencia infinita, cuidando, las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos, a oír repetirme que todo irá bien. Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvidan y también. Y apenas camina, por eso le escribo, a ver si se alegra y mejora otra vez. Señora me ha dicho, ¿cómo es que se vive con esa nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otras me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez. Y a oír que me cuentan de nuevo los cuentos. Hola. Junto a la ventana, como la niñez. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Soy Juliana. ¿Se acuerdan de mí? Estoy esperando un llamado. Bueno, de este teléfono. Obvio. A ver. Sí, ya estás. Ay, no suena, pero hace como un ruidito. Ay, sí, 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 sí. Me llaman, llamo. Bueno. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo que hable un poco más? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que hable un poco más si apenas me dijiste tu nombre? Adrián. Bueno, Adrián. Ah, ¿vos cómo que sabés que soy Juliana? ¿Ah? ¿Pero cómo lo sabes? Ah, porque vos sos amigo de Esteban. Hola, Jorge. ¿Cómo estás, amigo de Esteban? ¿Y cómo me reconociste la voz? Porque somos, vamos cambiando las chicas y a veces no somos las mismas en este horario. Ah, Jorge te dijo. ¿Qué? Jorge sos vos. ¿Qué te dijo Esteban? Que tengo una voz dulce, que tengo una voz encantadora, que tengo una voz seductora también. Ah. ¿Y a vos te parece eso? ¿Que yo tengo una voz seductora? Ay, bueno, Jorge. Está bien. Ah, Esteban te contó que yo pongo normas. Ay, no me digas. ¿En serio? ¿Y qué normas te contó, Esteban? Bueno. Sí, no, fundamental decir la verdad, Jorge. Te digo, sí, Jorge, ahí me hace confundir. Sí. Pero, ¿cómo que ya te tenés que ir? Ay, no, no seas así. Apenas empezamos a conocernos y ya te despedís. No me digas que te dio como una cosa por escucharme. Y sí, me imagino, porque una cosa es lo que te contó Esteban, y otra cosa es vivirlo vos en vivo y en directo. Bueno, por teléfono, sí, obviamente. Bueno, no, no estoy siempre en este horario. Y a veces cambio un poquito. Pero búscame y me vas a encontrar. También te podés encontrar con mi hermana, con Julieta. Pero yo soy Juliana. Sí. Bueno, espero entonces tu nuevo llamado. ¿Me vas a llamar? Ay, porque vos también tenés una voz tan linda que quisiera escucharla más seguido, Jorge. Bueno, te mando un besito. Cuídate, te espero, ¿eh? Chau, chau. Ay, estos hombres. Este Jorge que le contó Esteban, yo no sé. Bueno, pero dice que mi voz le encantó. Y bueno, son los encantos que tiene una, ¿vio? Bueno, pero ahora vamos a seguir un poquitito más con Soledad Pastoruti. Así que los dejo con otro tema de ella. Nos vemos la próxima. Dale. Chau. Te dejo. Te dejo. Te dejo. Es un día más y otra vez El mundo pesa en mis pies Ya me estoy yendo a trabajar Está fría en la mañana Alegría y voluntad Lo hago por ti, lo hago por mí Pero también por verte sonreír Llevo tu fuerza Llevo tu sueño hasta el final Tú eres la música de mi vida La razón y la fantasía que va Ves que no me quiero rendir No me quiero rendir Solo es cuestión de seguir Solo es cuestión de seguir Miro el camino sin pensar Llevo sueños y esperanzas Tengo mucho por ganar Lo hago por ti, lo hago por mí Pero también por verte sonreír Llevo tu fuerza Llevo tu sueño hasta el final Llevo tu sueño hasta el final Tú eres la música de mi vida La razón y la fantasía que va Pintando un brillo especial Yo soy la flor que te dio sentido La que le guste a la vida una buena vez Dejando todo por amor Que nada cambie a nuestro destino Si estamos juntos hasta el final Abrir los ojos a cada instante Ver los sueños por delante Y los miedos por detrás Y los miedos por detrás Tú eres la música de mi vida La razón y la fantasía que va Pintando un brillo especial Yo soy la flor que te dio sentido La que le guste a la vida una vez Dejando todo por amor Dejando todo Dejando todo Es un día más y otra vez Podés seguir nuestro juego ¿A quién querés que llamemos? Comunicate con las chicas del teléfono Que viva la telefonía En todas sus variantes Pensando estaba Que temés Ah, ay, hola Yo estoy en el aire Buenos días ¿Qué tal, oyentes? Yo soy Elena Soy Elena la lectora Me bautizó Silvia, sí Porque me encanta leer Me encanta todo el material de lectura Y quiero transmitirles también Antes de comenzar Lo que voy a transmitir hoy por teléfono A una amiga que me pidió algo en particular Que la lectura es tan importante La lectura te cambia la cabeza Te da otra visión de la vida Te enseña un vocabulario más amplio Te conecta con la realidad Con la fantasía En fin Con lo que vos quieras Con el amor Con el dolor Bueno, vos elegís Así que te propongo siempre Tener un libro para leer Yo hoy no me traje el libro Pero me traje un texto Que me pidió una amiga Que la voy a llamar ahora Y se lo quiero transmitir El texto, te cuento Es de una amiga acá también De la radio Que escribió un libro Que se trata todo de mujeres ¿Sí? Y por eso voy a llamar Espérate Ah, no, no, no Es que tengo que llamar a Luis Ah, mirá Pensé que era una amiga Pero no, Luis es el que me hizo el pedido Así que espera A ver Estoy marcando Ahí va Ahí va Hola, Luis Hola Hola Hola, ¿cómo estás, pichón? Bien Yo siempre entre libros, ¿viste? Sí Y bueno, porque quería transmitirte Lo que vos me pediste Que es para alguna amiga No, como viste en esta semana Estamos en el Día de los Enamorados A lo mejor querés dedicárselo A alguna persona cercana A vos De este En fin Del sexo femenino Bueno, no me cuentes Si te da una cosa Sí Bueno Sí, el texto que me pediste Dale Dale, dale Dale, te lo paso A ver, te lo leo Pero después si querés Te lo mando Escrito Porque si no ¿Cómo vas a hacer? Pero te lo leo Como para que le des la entonación ¿Sí? Dale Bueno, mirá Se llama Como vos me pediste Mujer Maravilla ¿Sí? Es de Silvia Mujer Maravilla Desde que se levanta De su depresión cíclica Hasta se refugia En su insomnio estreño Todo lo sabe Todo lo controla Todo lo sospecha Todo lo resuelve Todo lo soporta Todo lo disimula Todo se lo come Menos La felicidad de ser amada Alguna vez Hasta la última lágrima Sí, vos lo habías leído Y lo elegiste Me parece fantástico, Luis Sí Bueno, después contame Para quién es Pero escuchame una cosa Te recomiendo también Te recomiendo que leas A Cortázar Yo hace poco lo descubrí No, no, no Te vas a sorprender Sí También si querés algo real Y que toca con la vida misma Lorena Pronsky Pero no quiero Olvidarme de decirte Que tenés que tener Muy en cuenta A María Marta Guitart La podés escuchar En la radio también Bueno, después te paso la data Sí, sí, sí Porque estoy un poquito apurada Bueno, Luis Te mando un beso grande Cuídate Elena Siempre leyendo Chao Hasta prontito Lean, chicos Es sumamente importante Bueno, pero ahora Los tengo que dejar Porque creo que viene Analia Así que será hasta la próxima Gracias por escucharme Es sumamente importante Que te descanso Despertar con tu ternura Darme vueltas a la luna Que en tus ojos ya rendidas se durmió Y es que estoy contigo en una luna Que me abraza y que me sube Por tu ombligo para ver salir el sol Renacer de tu silencio Y detener ese momento Escuchar latir así Mi corazón Es que me ha llevado a las estrellas Y ahora soy alguna de ellas Porque amaneciendo el cielo por tu amor Dame una sonrisa Dame una sonrisa Desde muy a ver Dame de tu agüita Para saber tu secreto Dame otro besito Para sentir Y para bajar de este rumbo Dame una escalera Yo solo quiero la dulzura Por tu beso que me dura Y me cura ni se duele Y es que me la tiene más locura Que a mi boca que se apure Por la sed que de tus besos siente Ya Dame una sonrisa Desde muy a ver Dame de tu agüita Para saber tu secreto Dame otro besito Para ver las estrellas Para bajar de esta novedad Dame una escalera Hay balazones Como una estrella Lo que yo diera Si la hora me pidiera Mira este niño Que cara tiene Que estoy tranquila Y con su puesto Ahora no viene Seré mi sueño Como un dorado Me fui por el cielo Y entonces como me bajo Seré tu lumbre Yo seré tu estrella Para que te bajen Yo te traigo una escalera Hola, buen día ¿Cómo están tanto tiempo? Yo re bien, re bien Siempre positivo Porque es una forma de vida, chicos Es una actitud que no tiene que tener Frente a la vida Actitud positiva Grábenselo en la cabeza Analia les dice eso Y de esta manera Uno vive diferente ¿Viste? Ay, no sé Hoy el pelo no sé Recién lo vi a Adrián Que estaba ahí Adrián, viste Que viene después El programa de El de Piva Y estaba ahí esperando Y me dice que hoy Me ve un poco así Como que no me lo rulo No sé Bueno, qué sé yo No me importa Yo con mis rulos Estoy re chocha ¿Viste? Te acordás que te dije Que me teñí Bueno, salí así Y la verdad que me encantó Porque a todo el mundo le encanta Porque aparte voy por la calle Y la gente me saluda Analia, Analia Me encanta Está bueno Pero hoy tengo que llamar a Andrea Porque no sabés No sé si te conté Pero Andrea estuvo de vacaciones Y le quiero preguntar A ver cómo le fue Con esto de la pandemia ¿Viste? Del tapabocas Y toda esta historia Que bueno, yo no lo uso Claro, no lo uso Porque cuando salgo lo uso Pero bueno, voy a llamar a Andrea No, creo que me llama ella A ver No, no Mejor la llamo yo Porque si voy a esperar Por ahí se hace tarde ¿Viste? A ver, Andreita Ahí está Ahí está Ahí faltaba un número Ahí está ¿Hola? Hola, Andrea ¿Cómo estás, gorda? Y yo bien Como siempre Sí, siempre bien Siempre pum para arriba Che, escúchame ¿Cómo te fue en Gesell? Contame todo No Ah ¿Pero había mucha gente? Lleno Ay, no me digas ¿Y a qué flasher fueron entonces? Ah, hicieron su propia burbuja Ah, bueno, está bien Bárbaro Che, pero escúchame Gente Vos me decís mucha Mucha gente ¿Cuánto? No sé Dame una cantidad Ay, bueno No me voy a dar una cantidad Obviamente Pero en la playa ¿Había lugar? Ah, iban temprano Ay, que voy a venir temprano Con la fresca a la playa Me encanta Tomaron mate Me imagino Bueno, pero escúchame Y entonces con la sombrilla No hubo problema Sí ¿Pudieron ahí En donde estaban cerca Del departamento? ¿Qué tal el departamento? Siete eran Ay, Andrea Me imagino un jolgorio Eso ¿Te imaginas? Escúchame ¿Por qué no me invitaron? Ah, porque eran amigas De la secundaria Claro, yo soy de la chica del teléfono Está bien, Andrea Está bien Te perdono Por eso también te perdono Pero, escúchame Si hacemos el año que viene Un viaje con la chica del teléfono Estaría buenísimo ¿No? Me encanta Bueno, pero contame Contame de mi viaje ¿Qué tal los precios? Más o menos como acá La fruta muy cara Y sí, viste Que la lechuga y todo También aumenta un montón Pero bueno Es cuestión de adaptarse Aparte entre siete Más o menos la piloteaban No, Andrea ¿Cocinaron ustedes? Ay, qué rico ¿Alguna de las recetas Que yo te pasé? Ah, no Porque no daba el tiempo Bueno Ay, ¿en serio? ¿Fueron por previaje? Ay, me tenías que contar ¿Cómo es eso? ¿Porque te devolvieron Una parte del dinero? Ay, Andrea Genial Contame cómo es eso Entonces A ver el pre... Sí Ay, ¿no tenés tiempo Ahora de contarme? Bueno, pero escúchame Decime de Gesell ¿Y alguna... ¿Viste algún muchacho? Alguna cosa así No, yo no voy a ir a ver Porque yo, o sea Es que estoy tan enamorada Andrea Que no, no puedo ir a ver Bueno, mirar los hombres Se puede igualmente Porque bueno Que los miren No significa nada A ver Sí Había, había material Como para... Ay, qué loca que sos, Andrea Bueno Bueno, escucha Sí ¿Qué pasaron? Una semana ¿Y el clima cómo les tocó? Ah, un poquito de todo Un poquito de lluvia Un poquito de frío Un poquito de calor Un poquito de sol Un poquito de nubes Bueno, genial Igualmente me imagino Que no se habrán aburrido Siete mujeres solas En un mismo departamento Paseando por ahí Todas juntas Dios mío Genial, Andrea Bueno, me encanta Sí Sí, sí, sí Ah, los temas de hoy Sí, porque Viste Con Soledad Pastoruti Estuvo hoy Silvia Nos encargó Que tuviéramos Sí Así que escuchamos A la abuelita de Emilia Porque falleció La abuelita de Milce ¿Viste? Te cuento Para que lo sepas Por las dudas Pero bueno La vida continúa Y en Milce Bueno, está un poco Pero ya se le va a pasar Después escuchamos La música de mi vida Y después escuchamos Dame una sonrisa Que es lo que yo doy Yo doy siempre Una sonrisa, Andrea Porque es hermoso ¿O no? Hermoso para que De la que la da Y hermoso para que la recibe ¿No es cierto? Bueno, te mando Una sonrisa enorme Para vos Sí, te quiero mucho Hablamos, dale Bueno, chau, chau Hasta la próxima Chau, cuídate, gordí Ay, qué alegría Me comuniqué con Andrea Porque la verdad Que la extrañé Porque estuve una semana De vacaciones ¿Vieron? Y yo Encantaba hablar con ella Pero bueno Les quiero decir Que la próxima semana Nos vamos a encontrar Otra vez acá Las chicas del teléfono ¿Vieron que van aumentando? ¿No? Hoy se agregó Elena Y bueno, apareció Juliana Que ustedes ya la conocen Y se van sumando No sé Hay más gente por ahí Que se va anotando Porque Silvia está muy convocadora Bueno, con mucha convocatoria Bueno, es lo mismo Bueno, les digo entonces Hasta el próximo miércoles Que lo pasen bien Y sonríanle a la vida ¿Sí? Sonríanle a la vida Les dice Analia Chau, chicos Chau Hasta acá fui Las chicas del teléfono Humor y realidad Verdades O ficción S, t, 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 t